Dime quien te llamara, desde el mundo a la cama Quien te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Que me ganan a tu fuertes, que te será buena pero te voy Yo contigo en ese mundo, donde eres tu Y creo que fuiste feliz, por eso que fue en mi Y creo que fuiste feliz, por eso que fue en mi Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero se que por algo, me irás de la impuridad Quizás oye, me irás de contras No te lo sé de por fin, me irás de nada más Quien te despertará, un beso con las mañanas Quien te llamará, desde el mundo a la cama Quien te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor Que me ganan a tu fuertes, que te será buena pero te voy Yo contigo en ese mundo, donde eres tu Y creo que fuiste feliz, por eso que fue en mi Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero se que por algo, me irás de la impuridad Quizás oye, me irás de compadre Lo que yo sé de por tu indiferente Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y ahora vamos a hacer un ritmo, ¿eh? Y te repetirás, y hoy te vas Y me orgullo que ya no baila porque lo regalas No puedo, no quiero, no quiero, no puedo Déjame empezar a describir Ya, 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 ya mag Pero yo sé que todo el arco Viene sin importar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero yo sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar Lo que yo sé de vos Fui diferente nada más Bueno y gente pues esta noche Hasta aquí, hasta aquí la salsita rica Por eso vamos a dejar buenas manos A esta noche en Discomóvil Fever